ya está robando cámaras para nosotros gente o sea aquí más o menos también nuestra cocina nueva ok como mucho mucho un poquito revolucionado a lo que escuchan en el fresher para ver a coger el central y no está ver a cómo es día ya que me gustó ahorita de la tortadita que había como un toquecito de sal me encantó para que ellos vean que es lo que hay buenos días puerto rico buenos días mundo cositas nuevas en los amigos para que ustedes vean más o menos como nosotros seguimos evolucionando ok pero primero que nada le diste gracias a dios en el día de hoy dale estás a tiempo si tiene un negocio y tiene un restaurant tienes que innovar todos los días todos días el distinto ok porque negocios como el tuyo puede ser que hayan miles ok donde tú vas a ser distinto donde tú vas a sobresalir donde la gente te va a buscar porque tú eres un poco distinto en el otro miren usted tiene hambre siempre siempre pues por ahí viene unos huevitos por ahí para que estillan saca la velilla y ya cotizaron o sea que soy yo el que estoy mal no hasta todavía le falta un montón de rapa ya hay ramón saca la bailar vamos al que lo que tenemos en el menú del día de hoy ya verá gente en la carpa todavía no ha abierto todavía no hay lechón verdad está tarde hoy el lechón hoy el hecho de esta tarde pero por aquí tenemos distinto como tiene que estar listo tenemos por aquí la palanca tenemos el llame tenemos los pasteles tenemos los guinos de fulgesio que lo vi por ahí ayer tenemos los guinos de fulgesio que lo vi por ahí ayer tenemos los guinos de maduro de delia por aquí también tenemos la yuca de excel con la aceitura de carlito la morcilla que en chuli que envicia la morcilla sin sangre que está bien picando chaito esta castilla tenemos la longaniza de pollo vamos a ver que lo que tenemos por aquí tenemos los cuajitos hervidos perdóname quizado tenemos un pastelón saca la bailar que espectáculo miren esto tenemos también caderas guisadas esto con arroz blanco no tiene precio saca la bailar por aquí también tenemos arroz con gandules arrocito blanco que es lo que hay con tocino también tengo por aquí al maría la bichuelita ay déjame pedir patita que no puede ir a patita pero por aquí también el pavito asado que esta castilla pollito pollito asado y el personaje secundario que no acaba de llegar así que y buenos días que voy a verte peinarte 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 ok y de semana duro tenemos reunión imagínate se van a sacar los puertos así que vayan a buscar los puertos ahora mismo oye patitas patitas de serlo apuntan por ahí para intentar de serlo bueno esto es lo que hay lechon to go puntocom para que no haga fila lechonero amigo tu boca list así que arranca para acá que bien mira día del trabajo y ustedes que están haciendo ahora el trabajo claro que sí como se tiene que hacer dale que tenga excelente día y aquella pega el teléfono está trabajando está trabajando hoy feriados hay que darle crédito aquí ya se quedó el fin de semana pasada semana pasada no por favor bye